...sucio ahí, vení acá, vení a cumplir esta maravillosa e increíble historia de El Padre Atilio. El Padre Atilio tiene pinta de bonachón, se piola el macanudo, de alegre y condición. Se le hace agua la boca, se cansó lo pesar, de los grandes banquetes, de Pascua y Navidad. El Padre Atilio tiene una gran infección, lucharon contra el pecado, se trae la perdición, corrigió a los muchachos de la desviación, emisión de las drogas y la masturbación. El Padre Atilio tiene una falta de mancha de la moral, en monarillos nuevos que están por ingresar, que te estallan o deseen, con pura celestial, a todos los travestis que están en un relevar. Tum, 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 tumfil, tum, tum soñía con un día, poderse levantar y ver el mundo unido, cantando por la paz. ¡Aplausos! 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 ¡Que lo perdone Dios! ¡Amén! ¿Te gustó la historia de donde? ¡Me encantó escucharla! Bueno, que lindo que es una historia común. Vale, yo te voy a contar otras historias más comunes todavía. ¡Ah, que bueno vos! La historia de una familia común. ¿Quieres escucharla? ¡Sí! ¡La quiero escucharla! ¡La quiero escucharla! Me encantó ese droga mediante... Bueno, te voy a contar la historia común de una familia común. Una familia compuesta por tres individuos. ¿Qué individuos? ¡Ah! ¿El padre? ¡Eh! ¿La mamá? ¡La mamá! ¿El nene? ¡Eh! ¿Qué sos vos? ¡Eh! ¿Sos el nene? ¿El nene? ¿Sos el nene? Bueno, el papá, la mamá, el nene y la familia de tres que ahora va a ser de cuatro. ¡Sí! Porque a partir de este momento llega al mundo y a la familia la nena. ¡Ay, la nena! Pero vamos desde el principio de la historia. ¡Sí! ¡Día uno! 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 ¿Y cómo no tiene un novio? A mí la tiene 30 minutos la bautiza. No, al papá no le va a gustar nada, eso no puedo, ¿eh? Ah, no, no, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se le porda el tío? ¿Por qué no tenga tiempo libre y va a tomar un día feliz como nosotros? No sé, pero eso no es lo principal, no seas prejuicioso. Lo principal es que el muchacho sea una buena persona. Lo principal es que el muchacho sea sabidurado. Que no me fume ni me tome va a expresar. Que haga deporte y se le va de tempranito. Que coma sangre y no le guste de anochar. Es lo posible que sea cauteloso y cauto. Que suele hombre la de tu mundo a pensar. Si no estás hija por lo menos tenga un auto. Porque la nena está aprendiendo a manejar. Que por pedirlo pediría que sea lindo. Pa' que los hijos salgan lindos como él. Y si no es lindo por lo menos que sea bueno. O por lo menos tenga un padre coroil. Si es bien blanquito. Si es bien blanquito. Si es bien blanquito habrá que conocer los suegros. Y averiguar cómo es la rama familiar. No sea cuestión que tenga algún pariente negro. Y andar mezclando en socorra de colespan. Los rubiecitos. Los rubiecitos. Sí. Los rubiecitos suelen ser casi un milagro. Pero al costumio también pueden encontrar. Después te dicen que lo tienen en prepucio. Que tienen toda la familia en Israel. Que no sea chino. No. Que no sea chino. No. Que no sea chino. Santo Dios. Que no sea chino. Y digo chino en el sentido general. Por eso chinos de países similares. Que no son chinos pero son chinos igual. Le pido a Dios que no me traigo boliviano. Y mucho menos un peruano por favor. Es casólico, autólico, romano. Que no me vayan a chupar ningún borbón. Pero por eso es que no olvide de los chinos. Es chino el loco por su honor y su moral. Si se deja el cúmulo mucho de un helado. Igual se te hace un caraquín y elastigar. Que por favor no vayas de un macumbrero. Y una lejiana disfrazada de marón. Que no sea blanca ni tampoco ventanero. Que no sea quipipato, vica o maricón. Mi paraguayo, mi chilero, el guato y llano. Mucho charango, mucho indio y el color. No vas a andar lidiando vos con el problema. Que en Uruguay Rivera ya solucionó. Pero con Pino en su interior y en su juicio. Ella solita va a poder elegir bien. Mientras que sea un hombre abierto y sin prejuicios. Mientras que sea un hombre abierto y sin prejuicios. Y que la quiera y que la siente como es.